Hola mis cracks, este martes los Tuzos de Pachuca recibieron al Philadelphia Union en la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, donde los Tuzos estaban obligados a ganar tras el 0-0 en la ida. Los dirigidos por Guillermo Almada le pasó por encima a los de Major League Soccer en el Hidalgo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡Gol! ¡Eric Sánchez! ¡Gol! ¡El cuadro mexicano cayó! ¡Quinto! Cuando reciben a la Diemergencia América, Rondón sirve para el once, no pareció que era el diez, pero dice el reporte que es Idrisi, el once el que sacó el remate a Osama Idrisi, y pone el primero, el quinto, el primero para él en la noche, y el quinto para el Pachuca, en el marcador, no más en Mauro, Pachuca 5, Philadelphia Union 0, en 64, tiempo de juego, tiempo a Pintura Lanco. El quinto, no hay quinto más, lo dicen, 5 el Pachuca al Philadelphia Union 0, 5, 5, es un resultado muy abultado, en el marcador Almacén Mauro, los expertos en materiales eléctricos, contra un equipo de Philadelphia que ya, listo, liquidado, hace rato, hace rato dejó de competir, y contra un equipo mexicano que quiere más, que busca más, y que acá aparece también lo que hablábamos la semana anterior, cuando yo le decía a Adrián García, que los juegos entre los de la MLS y la Liga MX, eran juegos muy cerrados, muy competitivos, y es que esto se pudo demostrar la semana anterior, Pachuca fue a empatar, allá contra el Philadelphia, pero acá, acá, el equipo de Pachuca, si quiere, anota, no son los 5 los que llevan, sino puede anotar 6-7, hoy se pueden correr todas, la Liga MX contra el fútbol de la MLS, muy poco, muy, muy poco lo del Philadelphia Union, me sigue doliendo, pero bueno, así es el fútbol, y Pachuca no perdona, y Pachuca no hace todo bien, como saben que es la figura, Salomón Rondón, en la jugada, reprimundo, reprimundo y Kultec, aire acondicionado para... Pachuca salió a comerse al rival al segundo tiempo, Rondón volvió a aparecer a los 53 de tiempo corrido, 4 minutos después, Nelson de Osa marcó el cuarto gol del partido, Osama Idrisi, 63, puso el quinto y dio la asistencia para que Alan Bautista marcara el sexto y cerrar la fiesta de goles en favor de los Tuzos. ¡Qué tapoble! Quedó la segunda, y está, y está, y está, y está, y está, y está, gol del Pachuca. ¡Gol! 6, 6 a 0 en el marcador Almacén Mauro, y el sexto gol es el ejemplo de lo que ha sido todo el partido. Un baile completo, total, de Pachuca sobre un inexistente equipo del Philadelphia Union que deja muy mal parado el fútbol de la MLS. Tanto que hemos alabado y tanto que hemos dicho que el fútbol de la MLS ha crecido, de que le puede competir de tú a tú a los mexicanos, se han dado casos, pero hoy no es la noche, hoy no, hoy no para el equipo del Philadelphia Union, que ni tan siquiera lo intentó, porque apenas en siete minutos ya Salomón Rondón había puesto el primero, y después de ahí se vino la seguidilla de goles, los goles, el gol-tigol, el gol-tigol en el compromiso para marcar 6, en una gran jugada que termina el jugador Bautista, anotando los jugadores de Philadelphia Union en el suelo, en el área de emergencias médicas, tratando de sacar el balón, Pachuca paseaba el balón de izquierda a derecha, el balón Pioneer, y nada. 6 a 0, lo hace ver todo bien en la jugada, Refremundo, Refremundo y Kulte, que hará condicionado para todos, en estadística uno, lubricantes, y Pachuca estará en cuarto de final, y Pachuca manda un aviso, y Pachuca le dice al club Sport Herediano, aquí te espero, decimos el Herediano porque tiene ventaja de los aceros, esperamos que mañana pueda clasificar, no hay otro escenario que no sea una clasificación del club Sport Herediano, la serie va a estar complicada para el club Sport Herediano, pero de eso vamos a pensar más tarde, después, otro día, hoy hay que decir que Pachuca le pasó por encima, y al partido, cuando le sobraba un gran rato, Pachuca marcó el sexto y quiere más, Adrián Méndez fue cerca de marcar el séptimo, ya seis son demasiados, siete son una locura, 88 minutos, es el comentario. Con este resultado, los tuzos de Pachuca avanzan a los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, en donde espera rival entre el Robin Hood y el Herediano costarricense. Gracias por ver el video.